Hermanos y hermanas Aleluya Gracias te doy maestro Hermanos y hermanas Te he declarado tu reis y no Esta mano poderosa está sobre ti Está en tu vida donde quiera que vayas Señor mío Gracias Señor Por todas las bendiciones que nos ha estado día a día Señor Pagar y te lo puedo Señor Pagar y te lo puedo Jesús Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se te harán Donde sus lágrimas regaron Hermosa estando en crecerá Hasta tu mirada Llorando irá Pero feliz se volverá Hasta tu mirada Llorando irá Pero feliz se volverá Después hace brano Para entrar en la puerta a costa Los que siembran con lágrimas Los echarán cubritos de alegría Procura Procura Con tu salvación Música 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 Trayendo el nombre sin estrellas Música Venga cargando una pensión No se perdieron las semillas Más que era un fruto y bendición Andando irán, llorando irán Pero felices se volverán Andando irán, llorando irán Pero felices se volverán Sigamos adelante hermanos Sigamos adelante hermanas En la obra del Señor Luchamos hermanas solistas Hermanos cantantes Ministerios de alabanzas Grupos de oradores Sigamos adelante hermanas Sigamos andando Porque nuestro caminar Jalito de mi hermanos Música 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 Música